Señoras y señores, increíblemente todavía mucha gente le interesan los productos Marshall, así que por eso se los vamos a mostrar en exclusiva en Gearhaven y GH System desde el NAMP 2020. Bueno, lo que vamos a hacer con la cámara es una vuelta tipo 360 ahora desde donde estamos parados para que vean que no hay nada muy especial en el stand de Marshall, ¿sí? Es básicamente, lo que hicieron fue armarse un escenario que está bien puesto y hacen tocar bandas o solistas o lo que sea. Pero después no hay absolutamente nada interesante. Básicamente esa es la realidad. Podés ver obviamente algunos modelos de amplificadores que tienen, etcétera, pero es mucho más chico que el stand que tenían el año pasado, por ejemplo. Lo que tienen muy buen puesto es el escenario, que tiene un muy buen sonido. Recién antes de venir para acá estaba tocando una banda que no sé cuál era. Realmente estaban fuertes, pero sonaban bien y estaba lleno de gente. Así que ahí aprovechamos para hacer otras cosas y ahora que se vació nos vinimos para acá así podían ver algo. Vamos a mostrar un poco más de cerca lo que tienen de la pared de enfrente, que por lo menos son Marshall decorados, como para que vean algo medianamente interesante. Lo que yo encuentro siempre interesante de Marshall, desde hace varios años, es que en su stand te ponen mochilas, remeras, pelotudeces varias que te quieren vender. Y listo, es como que vas a una casa de ropa a comprar ropa. Bueno, ya no es más Marshall, voy a comprar amplificadores. Es si no, voy a comprar cualquier pelotudez menos un amplificador. En fin, eso es el negocio de Marshall hoy en día. Así que ya que estamos con el escenario de fondo, vamos a ir terminando desde acá, porque realmente no hay nada más interesante para mostrarles. En fin, denle un me gusta a nuestros videos, no dejen de suscribirse a nuestro canal de YouTube y nos vemos muy pronto. ¡Suscríbete al canal!